El jardín escultórico de Edward James en Xilitla está conformado por más de 36 piezas entre esculturas, edificios y estructuras como el cinematógrafo y la casa de tres pisos. Se ha convertido en un símbolo del turismo de San Luis Potosí, ya que al año recibe cerca de 100 mil visitantes, con la idea de encontrar un jardín del Edén. James, un millonario inglés que se encontraba de viaje por una carretera cercana a Xilitla, vislumbró el paraíso virgen que tanto buscaba, donde aves, insectos, flores y una imponente cascada pasarían a formar parte del que buscaba convertir en su jardín privado. La locura y asombro generalizado de todo aquel que visite el jardín se debe a que la mayoría de las estructuras y edificios parecen inconclusos, sin paredes, sin pintura y sin nada en su interior. Edward James murió en 1984, año en que se suspendió definitivamente la construcción del que alguna vez fuera la ambición y el sueño de su vida. Sin embargo, aunque el espacio nunca fue pensado para ser abierto al público, en 1991 se dio la oportunidad a la gente de adentrarse en él. En 2007 fue adquirido por una fundación privada. Con información e imágenes de Ashley Espinosa Rodríguez. Enviada, Notimex.